¡Ey, peña! ¡Os cuento! ¡Vaya movida lo de la Superliga! Por si no teníamos bastante jaleo ya con la pandemia, la crisis social y la crisis económica, ahora le hemos echado la crisis del fútbol. Hay expertos que dicen que la madre naturaleza nos está poniendo a prueba. Digo, no os hagáis líos, somos nosotros los que la estamos poniendo a prueba a ella. Ahora mismo, yo me imagino a la madre naturaleza con las amigas diciendo ¿A qué mala hora apunté a mis chiquillos al fútbol? Los tenía que haber metido a clases de inglés. El caso es que yo no entiendo mucho de fútbol, pero por lo que me he podido informar, se han juntado 12 de los equipos más importantes de Europa. Madrid, Barça, Atlético, Manchester City, Manchester United, etc. Que ya te digo yo que no hay ningún jugador ni ningún directivo de todos esos equipos a los que la renta les salga a devolver. De hecho, yo creo que a cualquiera de esos le envías un WhatsApp y suena. Pero el caso es que se ha montado una liga europea por su cuenta que viene a ser más o menos como lo de la Champions League, pero ellos se la han montado por su cuenta. Y de presidente han puesto a Florentino Pérez. Claro, la FIFA y la UEFA están rabiados nivel premium. Dicen que esta Superliga es una liga separatista. ¡Cosca! ¡Pero madre mía! Florentino Pérez ahora mismo es el puzdemón del fútbol. Yo me imagino a Florentino con el resto de presidentes diciendo ¡La UEFA los roba! Según Florentino Pérez, si no crean esta Superliga, en 2024 muere el fútbol. Con esta nueva competición, los clubes van a ingresar 7.000 millones de euros. Yo creo que o Netflix le hace ya un documental a Florentino, o como tarde mucho, Florentino compra Netflix. El caso es que la UEFA está rabiada con el tema. Y ha dicho que no solo va a sancionar a los clubes, sino que también prohibirá a los jugadores que jueguen en la Superliga representar a sus selecciones. ¡Sosca! Digo, a ver, yo no entiendo mucho de fútbol, pero si los mejores clubes tienen a los mejores jugadores y la UEFA no les permite jugar con las selecciones, me veo jugando en la Eurocopa con Pablo Alfaro y Alcorta de centrales y de delantero centro Julio Salinas. Esa es la etapa en la que yo viví el fútbol desde dentro. Y dicen que Pablo Alfaro y Alcorta eran centrales, pero ya os digo yo que podían jugar perfectamente de centrales y de antidisturbios. El caso es que como no entiendo mucho de fútbol, le he preguntado a un colega mío que es del Valencia, muy de Valencia, y que se informa mucho de las movidas del fútbol. Digo, ¿qué te parece lo de la Superliga? Y me dice, hombre Rubén, pues la parte buena es que así el Valencia tiene más opciones de ganar las Champions. Digo, aquí cada uno a lo suyo. Que si te fijas bien, si dices muchas veces a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, te sale Ayuso. El caso es que esto es una movida que lo flipas. Y hay dos opiniones completamente opuestas. Las de los organizadores, que dicen que es la única manera de salvar el fútbol y que los únicos partidos que generan audiencia y recursos son los de los partidos gordos, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero eso es totalmente cierto. Porque imaginaos, si ponen el mismo día, a la misma hora, un Madrid-Barça y un molde Dunlanc, el molde Dunlanc ese, tienen menos audiencia que los documentales de las dos. Y luego, por el otro lado, están el resto de equipos y organizaciones que lo que dicen es que son unos elitistas que se quieren quedar con todo el pastel y que van a reventar la ilusión de los clubes más modestos y sus aficionados. Yo me quedo pensando y digo, ¿os habéis fijao que nos pasamos la vida discutiendo por dinero? En fin, peña, ahí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, que os ha molado comentar, compartir, hacer like y suscribiros a mi canal. ¡Orsa! ¡Y a mund!